Hola a todos chicos, bienvenidos aquí a mi canal, soy nada más Pekka19 y hoy vamos a traerles Pokémon, este MMO El día de ayer no lo subí chicos porque pasó una serie de problemas, las iré contando en el transcurso del gameplay Así que, compré este Gengar por cierto, Kevin ha derrotado a... ah ok, y atrapó un Mewtwo, LOL LOL, ¿quién esperado? Por cierto, me acabo de comprar este Gengar antes de comenzar porque estoy jodido chicos Fuera de cámaras, hice la batalla con Gary, lo siento mucho si no las pudieron ver Yo no la grabé, sinceramente se me fue por alto, no me acordaba sinceramente que tenía que combatir aquí con Gary Van a haber un poquito de lag, no sé por qué, creo que es la actualización creo yo, no sé Porque antes de abrir, cuando abrí el juego, se estaba actualizando y la verdad, bueno, yo me quedé así como que WTF Pero bueno, vamos a ver, espero que a medida pase el lag se vaya mejorando Y como les decía, he peleado con todos chicos, con todos esos entrenadores de acá Uff, pero joder eh Levelé al Nidoran, al Krabi lo dejé en el 20, Charmeleon creo que está en el 22, Pikachu está en el 15 con Pidgey Están bajos de nivel, necesito comprarme o ver si alguien me regala o me cambia Eh, un repartir experiencia, un huevo suerte No hice el tema de Bill porque quería ver si era igual que en las cosas anteriores, bueno, en los juegos anteriores Y bien, vamos a ver, hola, soy un Pokémon, no, no lo soy Eh, llámame Bill, soy un auténtico Pokémoníaco No me crees, hablo en serio Arruiné un experimento y me mezclé con un Pokémon ¿Qué me dices? ¿Me ayudas? Sí, vamos a ayudarlo Cuando esté en el PC, transporte me, la 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 Sí, ya sabemos todo este rollo Por cierto chicos, como les decía El día de ayer no subí videos porque Eh, sí grabé Grabé unas carreritas de Mario Kart con mis primos chicos En una pequeña colaboración que ellos querían hacer conmigo Así que ese video posiblemente lo vayan a ver ahora O si no lo van a ver mañana Eh, ya lo tengo aquí Solo me falta editarlo y todo eso Porque tampoco quiero que sean extremadamente largos No les voy a hacer más spoiler ahí en el video Veanlo cuando yo lo suba chicos Y bien, vamos a ver que nos dice Tomalos, da un ticket para ir al barco Bien, perfecto, gracias Que en el barco voy a entrenar y a pelear con Todos los entrenadores que hayan ahí Y por cierto chicos También déjenme decirles que aparte de eso Eh, estoy ya medio, encontré ahí Un trabajito extra Que el cual me va a beneficiar bastante Creo que así se dice Para costearme rápido la 3DS Aparte de lo que yo tengo Pues quiero costearme ya pronto la 3DS Y todo eso También quiero decirles que No subí video tan bien Porque creo que mi primo Me jodió, eh Porque saquemos un tema del Windows Yo tenía Windows 7 O sea, Windows Pro Y me trabaja bien Windows 7 Bueno, me trabajaba bien Pero no sé Mágicamente yo En la noche que vine de jugar Porque ya saben algunos Que yo los martes me voy a jugar Eh, fútbol en la noche Cuando yo regresé Dije, ok, voy a subir un video Que ya lo había dejado ya listo Solo para subirlo Eh, voy a curar Porque no recuerdo si están jodidos mis Pokémon Y bien, dije, ok Voy a subir ese video Para el colmo chicos Cuando yo estaba subiendo Eh, de la nada Vi que la compu se me cerró Todo la página de Google Y aquí hay bastantes entrenadores Pero todos están Tienen buenos Pokés, eh También de pensar que tengo un super equipo Pero he comprado a Gengar Me regalaron a Veldum Eh, y todo eso Pero bueno, déjenme decirles que Se me actualizó al Windows 10 Chavos No sé Mágicamente No sé si me Por joderme Mis primos Me lo actualizaron Porque yo sinceramente No lo quería actualizar A mí me trabajaba bien Windows 7 En fin Ahora tengo ya Windows 10 Y... Pues nada No subí ya ese video Porque tenía que estar a huevo Esperando a que se terminara de actualizar Y en fin Para decirles que Tipo Eh, 12 de la noche Creo que eran acá Eh, se me terminó de actualizar Y yo así como que Joder Porque vine de jugar Vengo a las 10 Y 10 y 15 de la noche Por ahí Y yo dije Joder Un Horsea LOL Bien, retiró Horsea Bueno, perfecto Para mí Para mí Pikachu Tiene que subir aquí Por Sheldr Creo que aquí es tipo hielo Ya, eh No me acuerdo Creo que no me acuerdo Qué tipo era Sheldr Si solo es agua O ya es tipo hielo También, eh Pero bien Pikachu Mete unos impactruenos De los que van a joder Pero me gustaría Que aprendiera Rayo Así que bien chicos Como les dijo Les seguía diciendo Ya vengo noche Y pues ya O sea Ya venía cansado Yo solo Dejé que se actualizara Y medio inconsciente Eh La di todo Acepté todos los términos Y bla 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 La dejé que se actualizara Y al rato Pues ya solo Me levanté Apagué la compu Y dije Bueno Será hasta mañana Que Que suba videos Así que bien Creo que se van a subir Creo que dos O uno No sé Van a ser dos videos Eh Se los prometo Son dos videos Porque ya tengo Pregrabados Ahí varios Bastante buenos Y todo eso Así que bien Derrotamos a este Nadador No se puede No puede ser Y nos da bastante Bueno Tenía bastante dinero Pero como Fuf Aquí No vacilan en los precios Eh De los Pokémon Así que bien Vamos a estrenar a Gengar Pero antes vamos a ver Que Pikachu Creo que Pikachu Suba de nivel Por lo menos Al 17 Al 16 Creo que está Al 16 ahorita Si no me equivoco Pero creo que está Al 17 Porque creo Creo que el Stardew O Starmie Creo Stardew Está como Al nivel 18 Y solo tiene Un Golden Al 19 Y eso va a doler Si me hace un buen Ataque Con nada Es que Es que mi Pikachu Es de papel O sea Las defensas De Pikachu Dejan mucho Que desear Como pueden ver El lag Ya se está Arreglando Tengo tinieblas Maldición Rayo Confusión Y mal de ojo Creo que era Lo del tinieblas Se mira como Como crunch O mordidas Y todo eso No nos quita Nada 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 Es bastante bueno Ay perdón Bien Nos da 519 A Pikachu A Pikachu Le iba a beneficiar Bastante Esa experiencia Tienes que Luchar contra Ay perdón Otros entrenadores Saber lo fuertes Que eres Ok voy a ir a curar Porque tampoco voy a A pelear con mi Pikachu Así ya debilitado Porque si no Me va a joder Porque aparte Charmeleon Ah joder Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Porque a mi Pikachu Pikachu puede ser Bastante bueno Y ese Charmeleon O está Buggeado O ese Charmeleon Es diferente Ah no 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 Está desconectado Creo Porque ahí sale El problema De conexión Y todo eso Así que bien Enfermera Por favor Cuérenos rápido Que necesitamos Ir hacia Al gimnasio A vencer a Misty Que hoy Este gimnasio Me lo paso A la primera A la primera A la primera Y recuerden Que mañana Se vienen Combates Pokémon Showdown Chicos Así que Creo que mañana Subiré Un combate Contra un Suscriptor Y amigo Mío Que es Este Ángel Ya tiene Rato Rato Que se extravia Desde el canal Pero bueno Así que Les mando Un saludo Igual a todos Chicos Les mando Un saludo Gracias por Apoyar Las series Así que bien Sin más Que decir Vamos a Misty Señores Hola Tú no eres De por aquí Los entrenadores Profesionales Deben tener Una estrategia Para sus Pokémon Que Tácticas Sigues tú Para atrapar Y entrenar Pokémon Mi táctica Es la ofensiva Total con los Pokémon tipo Agua Uff Se imaginan Que tengo Un Garadus Aquí Misty Fuh Va a estar Bastante bueno ¿Eh? ¿Cuántos Pokés Tiene? Espero que no tenga Más de Dos o tres Tiene dos Y son las Hermanas Starmy Y Stardew ¿Eh? Bien Pikachu 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 Confío en ti Confío en ti Te daré fuerzas Y Vamos Pikachu Con rayo Ok Retira Starmy Tomar un poquito De soda Uff Estamos jodidos Starmy Al nivel 20 Es cierto Cuando ese Starmy Tenga un ataque Ataque psíquico Mi Gengar Va a sufrir Pero vamos Está al nivel 20 Por lo menos Uff Que habrá que Quiero que Pikachu Se lleve esa experiencia Voy a sacar Voy a sacar a Pidgey Porque es el que Menos menos Va a poder participar Y más al nivel Que está Quiero entrenarlos Quiero entrenarlos Por eso No hice todos los combates Con los entrenadores Del puente de oro Y los entrenadores Fue ir a la casa de Bill Joder Joder De un hidropulso Me jodió Pero vamos Es el Krabby Krabby no va a aguantar Por la parte especial Debo de sacar a Gengar Y tratar de confundirlo Vamos a ver Nidorina Tú puedes Y me gustaría Hacer un látigo Y a ver si aguanta Pero es que lo dudo Que aguante Voy a ir por Picotazo venenoso Vamos Nidorina Aguántalo Aguántalo No Creo que este gimnasio Me va a dar Un poquito de dolor De cabeza Vamos a sacar a Gengar Por algo lo compré Por algo Lo acabo de comprar Porque saben que Beldum O sea Beldum es bueno Pero A su vez Beldum No me hace caso Y eso En este gimnasio Me va a joder Así que Lo confundo Si vamos a tratar De confundirlo Somos más rápido Que ese Starmy Perfecto Por favor Starmy Confúndete 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 No se confunde Madre mía No quiero perder Un golpe Crítico Joder Tengo objetos De curación No Vayas nada Porque bolas Tengo 14 4 Ultra Vals 4 Ultra Vals Ítems 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 No tengo Nada de ítems No voy a sacar A Pikachu Al menos quiero que La tiniebla Lo joda un poco Que lo deje En un rango Bien Ya no está Confuso ¿Cómo es posible Que Gengar Gracias Gengar Gracias Pero es hora De sacar A la ratita Cookie Y espero Que un rayo Espero que Mi Pikachu Sea más rápido No Pikachu Por favor Aguántalo Aguántalo Pikachu Aguántalo 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 No lo aguanta Ah Joder Vamos a ver Ah Tipo fuego Lo tienen por débil Contra el tipo agua Pero aquí mi Charmeleon Tiene que sacar la casta Con furia dragón Por favor Charmeleon Aguántalo Aguántalo Por favor Por favor Por favor Por favor Por favor Por favor 2 DPS LOL LOL Y yo Y yo tengo en venta El pinche revivir Para revivir a Pikachu Y poder Haberme comprado Un Pokémon Otro Pokémon Que quiero comprarme Joder Charmeleon Se sacó Se sacó La casta Por el equipo No vamos a dejar Que Charmeleon Caiga en vano Somos más rápido Que ese Que ese Star Star Yo Perdón LOL Lo dejó un PS Lo dejó un PS No Solo tengo a Krabby Creo Joder Joder Solo Krabby Me queda Por favor Misty No ocupes Pociones No ocupes Nada Nada Que te recupere La vida Por favor Por cierto Aprendió Disparo Lodo Mi Krabby Y debo Y debo Debo De ir Por Agarre No Tenía este Combate Casi hecho LOL Krabby Bien Vamos Krabby Agarre Aguántalo Krabby Por favor Por favor Aguántalo 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 No es muy eficaz Bien Lo aguanta Perfecto Y bien Krabby Golpe Crítico No fue Crítico Pero Krabby Señores Nos salvó Esta Pinche Misty Joder Bien Krabby La medalla Cascada Bien Nos da Uff Nos da Bastante Dinero Pero aún No me alcanza Para comprarme Otro Pokémon Otro Pokémon Perdón La medalla Obligará Todos los Pokémon Por debajo Del nivel 30 Veldum Se viene A mi equipo Veldum Bien Incluido Los forasteros Y podrás usar Corte Siempre que quieras Bien Puedes Que Puedes Cortar Pequeños Arbustos Y todo eso Si Eso ya lo sabemos Misty Bien Nos da Hidropulso Perfecto Uff Chicos Conseguimos La medalla Cascada Y Bien Creo que Veldum Ya No Pero es que No sé Si estaba Al nivel 30 Y algo Veldum Ok Lo importante Chicos Que ya tenemos Nuestra medalla Cascada Ya los Pokémon Del nivel 30 Ya me van a obedecer Que eso es bastante Bueno Así que bien Vamos a curar Todo mi equipo Chicos Charmeleon Se puso las gafas Es que Charmeleon Charmeleon Por eso Es el mejor Pokémon Para mi Para mi Charmeleon No hay otro igual Así que bien Gracias por esperar Y bien Chicos No sé Díganme en los comentarios Si quieren que Saque algún Pokémon Que tengo A Pidgeot A Nidodrina A Pikachu A Krabby Y ponga de nuevo A Veldum En el equipo Para mientras Veldum Estará en el PC Hasta que ya me haga caso Por lo menos Los Pokémon De nivel 40 Para así evolucionar Para así evolucionar A Veldum De una vez Y por ende Perdón Tengo que ir ahorita A hacer Esto Para irme a la siguiente ruta Pero tengo que Pelear Contra el equipo Rocket Ese que está ahí Ese Ese Chezo Rocket Mira lo que hicieron aquí Robaron una MT Para enseñar a los Pokémon Como excavar hoyos Ja 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 Yo quería enseñárselo A Monkey O a Sandriu Menuda faena Ok No nos da nada Pensé que les iba a dar algo Pero creo que Cuando venzamos a este Del equipo Rocket Nos va a dar eso Oye Fuera de aquí Esto no te pertenece ¿Quién? ¿Quién? ¿Yo? Soy un ciudadano Normal y corriente Si claro El equipo Rocket Claro ¿No me crees? Vamos a luchar Contra el equipo Rocket Señores Contra este miembro Del equipo Rocket Bueno Al menos Gengar Desempeñó un papel Bastante bueno Y no me quejo Hice una buena compra Pero vamos Un Gengar Es un señor Gengar Ya a mayor nivel Así que bien O sea Con un matchup Y yo voy a cambiar Voy a cambiar A Gengar Para que lo vean Un poquito más Algo que me estaba fijando Chicos Y que no lo dije Al principio Es la lluvia O sea Llueve Y antes no llovía Aquí en esos juegos Y eso es bastante bueno O sea Para mí es bastante bueno Y sigue lloviendo Como pueden ver Que hayan ya metido Los climas Y todo eso Es bastante bueno Bastante hardcore Tomar un poquito más de soda Bien Nos saca un Drowsy Un Drowsy Ah va a caer rápido Porque tinieblas Le afecta bastante Y vamos a ver Vamos a ir por otro Tinieblas Ya que no tiene más ataques Voy a ver si puede aprender Hidropulso Si no se lo vamos a poner A Krabby Aunque Krabby va más Por la parte física Que especial Como pudieron ver Ese agarre de Krabby Destrozó a ese Stardew De dos golpes Y por ende Nos salvó El combate Contra Misty Porque no quería Ir a hacer una revancha Porque si no Toda mi estrategia Ya iba a variar Iba a sacar A otro Poké Así que bien Nos saca otro matchup Bueno El matchup anterior Y creo 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 Que es momento Que saque a Pidgey Porque Quiero que Pidgey Ya evoluciona Pidgeotto Ya a estas alturas Tendría que tener Ya Pidgeotto En el equipo Así que Si no lo evoluciono hoy Movimiento sísmico Me va a quitar 17 PS Pah Creo que hoy va a ir Por Golpe Karates Nomás quiero que Que juegue La 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 experiencia Entre Gengar Porque ya va a subir De nivel Y Pidgey Si no evoluciona Llegar a evolucionar ahora Para la siguiente semana Porque ya saben Que son dos capítulos Por semana De estas series De las series Que tengo de Pokémon Lo voy a dejar Ya listo Para que evolucionen El capítulo Y así lo vemos Aquí como son Las evoluciones Y todo eso Así que bien Vamos a continuar Otra maldición Y ya lo voy a ir dejando Por acá Porque ya me pasé El tiempo Que quiero Esta serie Que sea de ese tiempo Pero bueno Así que bien chicos Por favor comenten Que tal les está pareciendo Esta serie Y si lo han descargado Nos ponemos de acuerdo Para la siguiente semana Y jugamos Y jugamos Y vamos todos juntos Chicos Yo los puedo esperar Acá O como ustedes quieran Así que bien Derrotamos Este del equipo Rocket Que nos va a dar La MT28 Creo que es Que es Excavar Así que bien Vale Devolveré la MT Que robé Nada más Recupero la MT Yo me voy De aquí Adiós Pero Como yo soy Un super ciudadano Bondadoso No la devolveré La MT Y me la quedaré Yo solito Para mí Y enseñarse La Charmillear Así que bien chicos Yo me despido Ya Y lo voy a dejar Por acá el video Espero que les haya gustado Ya saben Si es así Me gustaría que dejaran Un like Y un comentario Chicos Que no va nada mal Y sobre todo Suscríbanse Si es el primer video Que miras de mi canal Para que no te pierdas De estas Y todas las series Que voy a traer Aquí al canal Yo soy NavasPK19 Y nos vemos Hasta el próximo video